este vídeo tiene más like que todos mis vídeos y mil vistas porque que o sea es malísimo ni siquiera tiene un sistema de flechas y están muy colocados los pngs y voy fiesta en puse t todo el rato aquí ve no sé esta versión que están viendo era muy fea por eso no la quise añadir y es pero sí antes de hacer este vídeo he hecho esta versión pero igualmente esta no la voy a añadir así que vamos a crear otra aprovechando el espacio pinche kine máster porque me cortan los audios de repente xd porque ya están dando bueno lo que estaba haciendo antes de empezar todo esto lo primero fue hacer el script de guilfren después de haber hecho el script de guilfren ahora seguía hacer las demás cosas como el pelo y otras cosas pero igualmente también dice el logo que le puso una pequeña animación que se hace que como en crezca y se achique no sé cómo se llama eso pero de alto que como el del original como pueden ver en pantalla hice tres cuadros del fondo del menú de frío mejor que para que vives estética otra cosa curiosa y es que el escribe está hecho de tal manera que cuando lo inicié siempre te da la epilepsia si o si también hizo los iconos de story mode y free play bastante rápido o con decir que solamente llevo el menú porque realmente no llevo absolutamente nada porque si te pasa la canción esta es tan chico así que llegó el momento de hacer esto mejor así que primero fui moviendo en las partes del cuerpo para que quedara mejor así con las bocinas porque se van alterando en esas cinco horas que pasaron lo que hice fue básicamente hacer a dad tienen todo el hecho para decir que quedó bastante curses pero de que lo normalmente me costó mucho mínimo hacer el spray mirando hacia abajo así que lo hice a la apurada boyfriend me dio tanta flojera que el único que hice fue a copiar un pnj en internet y listo también hice la barra de vida como ven ahí abajo y una pequeña parte de la canción de flash en este otro plano que se está mostrando en pantalla ya llevo más avanzado hice básicamente por la canción de la canción de bopebo por eso ahí está fresh pero la verdad que la veo bastante incomplesa esta versión ya que no trae absolutamente nada más que la canción pero es un avance ya que literalmente literal costaba mucho poner una flecha porque tenías que hacer millones de comandos para quedar también la hiciera y boyfriend también era jodido a niveles máximos sólo imagínate pero lo logré desde la vacación de bopebo así que una menos para terminar ok lo terminé al fin después de no sé cuánto lo voy a terminar ojo se me olvidé que 24 horas así que si en alguna bolsa de togas y en este imagen diéndolo pero juego al fin lo termino free night es funky Me costó muchas horas de laburo Más el título Y otras cosas Por ejemplo el hecho de que las balas de Hay balas en 3 Tipo en Blamet HD A lo menos interesante Aquí hay Skorp Lo siento muy fuerte Creo que sí, ¿no? Bueno, igualmente Isma va a redactar todo Si se escucha bien, pues se escuchó bien Si no, ¿no? Está Bupivo Y Fresh Yo me voy a Isma con lo que no va a estar resumiendo Todo lo que está pasando Ya son más cargas Como acaban de ver Por fin Lo terminé Terminé canción Lo voy a empezar con Bopebo Aquí la voy a dejar gameplay Por si acaso les digo Que esto me gustó Un puta madre a la canción de Fresh Y hoy ya van a ver por qué Lado curioso Último momento hice el Skorp Porque la verdad es que le faltaban Hablando de C국ín Quis así ¡Suscríbete! 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 Ok, ahí termino. ¡Sí! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Así que si les veo aún! ¡Uhh! ¡Dead Varel no se va a poder! Así que chau